¡Suscríbete al canal! Tu vida y la de tu bebé también es bastante jodida Gastártelo todo en inseminaciones y no quedarte embarazada es realmente jodido Te quedas sin hijo, llena de frustración y sin pasta Siento repulsión por el mundo superficial y esto es algo muy profundo Joder, a veces me dan ganas de coger una frase tuya y hacerme una camiseta Encontrarle sentido a la vida de un viejo Voy por la vida sintiendo las miradas compasivas de los que piensan Pobre viejo, ¿dónde irá? ¿Qué ilusiones tendrá? Pero, ¿realmente creéis que los viejos ya lo viven? ¿No sabes que los viejos mueren a madre? ¿Qué hago aquí? Creo que he venido a desaparecer El descubrimiento más revolucionario es que no estamos preparados para morir Pero eso, eso la conciencia humana no lo entiende todavía Y creo que la obsesión por el spinning pasa por ahí Un viejo puede morirse de pena solo o abandonado Morir dejándose llevar Morir dormido o morir sin dormir Un viejo puede morir de pastilla, de tecnología o velocidad Estoy aquí para decirte que un viejo puede morir de mucha forma Pero yo solo quiero morir de amor ¡Gracias! 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 Al verme tan solo y triste, agua loca al viento, quisieran llorar, quisieran morir de sentimiento. Oh tierra en el sol, suspiro por el verde, ahora que leo, yo vivo sin luz y calor. Al verme tan solo y triste, agua loca al viento, quisieran llorar, quisieran morir de sentimiento. ¡Gracias!